Música Para hacer de esta feria un lugar cálido y acogedor, más de 2 mil personas trabajan en el montaje y organización de esta actividad. ¿Qué es Jocotenango? Se van a preguntar muchos, sin embargo, para muchos capitalinos Jocotenango tiene sabor a feria, para otros tiene sabor a tradición. Bueno, Jocotenango es un pueblo que fue fundado en el siglo XVI en los contornos de la ciudad de Santiago de Guatemala. A partir del año de 1620 se estableció en este pueblo una feria, una feria ganadera, donde asistían los más importantes ganaderos de la región centroamericana. La feria se llevaba a cabo el 15 de agosto, el día de la Virgen de la Asunción. Con los terremotos de 1773, la ciudad de Santiago de Guatemala tuvo que ser trasladada al Valle de la Hermeta en el año 1776. Pero por una orden real, los pueblos y los vecinos de la ciudad fueron también trasladados al nuevo asentamiento. De esta manera, en el año de 1787, se trasladó el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Jocotenango, estableciéndose al norte de la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción. Al finalizar el siglo XVIII, el pueblo ya estaba formalmente instituido y de esta manera volvió a tomar vida la feria de Jocotenango. Gracias a esta diversidad, usted puede encontrar desde un globo con nariz, pies, ojos y sombrero para obsequiar a sus niños hasta un exquisito platillo típico. Por supuesto que en esta feria no pueden faltar los deliciosos dulces únicos de Guatemala, como el chilacayote, camote, higos, canillitas de leche, coco, colochos de guayaba o los rosarios de azúcar. Además, para niños, jóvenes, adultos y ancianos que quieren disfrutar lo más dulce de la vida con mucho sabor a feria, pueden degustar las infaltables manzanas verdes, cubiertas con deliciosa miel roja de chupete, salpicada de anisillos del color del arcoiris, o bien comerse una exquisita tostada y crujiente corbata con miel blanca. Pero si sus gustos son más exigentes, no se preocupe. Aquí en la feria de Jocotenango, usted y los suyos encontrarán todo lo que necesitan, incluso unas buenas garnachas acompañadas de una gaseosa o una cerveza bien fría. Vendemos caldo de gallina, pepian, carne asada, mojarras fritas, pollo frito y lo tradicional son las garnachas, los buñolos y los molletes. ¿Qué es lo que más pide la gente? El pepian, el pepian y el caldo de gallina para almorzar. Y los postres que viene la gente buscando los buñolos y los molletes. ¿Cuál es el secreto para preparar este pepian así como ustedes lo hacen? Cocinar con mucho amor y con ganas de servirle a la gente. Pero mientras los adultos comen, beben, cuentan sus chistes, los niños pueden disfrutar de los juegos que la feria ofrece. Para quienes no padecen de vértigo, pueden comprar su boleto y aventurarse a tocar el cielo en la Rueda de Chicago, en donde los gritos, risas y nervios son los acompañantes perfectos de este juego. Para los más chiquitines, también hay mucha diversión en las sillas voladoras, el carrusel y los carritos. Pero si prefieren simplemente un juego de menos adrenalina, puede dedicarse a la pesca, sí, a la pesca de pececitos de colores y si logran capturarlos, obtendrán un premio. Para la gente del oriente de nuestro país, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Santa Rosa o Jutiapa, también hay mucha diversión en el tiro al blanco. Además de darles la oportunidad de demostrar sus habilidades propias de oriente, pueden escuchar su canción favorita y hasta ganarse un peluche para la novia, el novio, la esposa o el esposo, o por qué no para esa personita que está intentando conquistar. Algunos otros también pueden saciar su curiosidad entrando a la misteriosa casa de la mujer, que en presencia de los espectadores se cubre por completo de vellos, y para que se les pase el susto al salir de este lugar, pueden comprarse un delicioso algodón de azúcar. Tres figuras se juegan, tres figuras se ven aquí en la rapia, dos por cinco, dos por cinco los cartones, la rapia, la rapia, la rapia, la única rapia en este campo de feria.